Oigan, les platico que a Victoria, ella, tiene ahorita un año ocho meses y a de conté que le estamos enseñando a hacer pipí en el baño, ¿verdad Vicky? Entonces, pues está de que pipí, la llevo en la carrera, ¿no? Pero esta bebé, pues dice pipí en cualquier momento y yo llegué a esos momentos que digo, ay pues dije, voy a ir al baño y fui al baño y que digo, me siento y con la puerta abierta porque tengo a la niña conmigo, ¿no? y que me siento yo, Anatas, en cuanto me senté y estaba yo así, ah, a gusto y dice, pipí y que, no, 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 lo peor, tengo que cortar el chorro para que se sienta esta criatura o sea, bajar la palanca y todo y que se sienta esta criatura y que era puro pancho de ella, no me estaba haciendo pipí o sea, ella no se estaba haciendo pipí, pero como yo me estaba haciendo pipí o sea, yo me quedé así, ¿qué está pasando? o sea, ¿qué? ¿Pipí? así se agarra otra vez bravo, hizo pipí, ahora sí bravo, bravo, bravo bueno, pues el que es es que ahorita cuando yo me tuve que levantar de la taza no quería dije yo, qué hecho, ahora entiendo a mi mamá cuando yo estaba y mi mamá, ay no, pues bueno así así pero si acabas de hacer pipí hace un segundo en fin, amigos, pues deséenme suerte ¿sí? ¿sí? sí ¡Gracias!